Independencia o la muerte Le proclama a sus soldados Los dados ya están echados Todos hemos de morir Mas con honor sucumbir Del tirano y sus aliados Hasta sucumbir, hasta sucumbir Liberar la patria o si no morir Vamos valiente les dice Toquen dianas y tambores Superemos los dolores Que las heridas nos causan Defendámonos sin pausa Contra tantos invasores Hasta sucumbir, hasta sucumbir Liberar la patria o si no morir Ruinas, gritos Hambre, sangre Patético dos de enero Cuando lo hacen prisionero Sin que medien condiciones Mas el pide a los mandones No lo lleve un brasilero Hasta sucumbir, hasta sucumbir Liberar la patria o si no morir Leandro Gómez Allá va, sin saberlo al matadero Goyo Suárez traicionero De un juicio le hace parodia Y así pasará la historia Nuestro más grande guerrero Hasta sucumbir, hasta sucumbir Liberar la patria o si no morir Hasta sucumbir, hasta sucumbir Hasta sucumbir, hasta sucumbir Liberar la patria o si no morir De un juicio le hace par faтер Que nos haya delifo Hasta sucumbir, hasta sucumbir Hasta sucumbir, hasta sucumbir Hasta sucumbir, hasta sucumbir Al khimernraba, des埋жiva